Yo soy un picario mentira, me estoy dando guaita a las ruedas ¡Maiquilio! ¿Qué pasa amiguita chanchi? ¿Cuándo me voy a jugar contigo para allá? ¡Pero claro amiguita! ¡Franco para cármelo! ¿Qué me voy a jugar con Mikequilio? Mikequilio, me aviso cuando sea mi turno ¿Todo bien amiguita? Yo te aviso Yo te voy a esperar para que sea mi turno Amiguita, haz silencio para que ruede más Mikequilio, ¿cuándo va a ser mi turno? ¡Ah amiguita! Cuando yo me coma esta chica ¡Ey Mikequilio, le damos un chingo a ese chicle! ¡Una pregunta! ¿Qué fue lo que tú regalas? Me da un chingo a ese chicle, eso debería saber bueno Bueno amiguita, hay un problema ¡Ya se acabó! Mikequilio, no me va a dar Está bien, yo no quiero ¡Este como quiera, yo no te voy a dar! ¡Mami rinde, que se vaya! ¡Uy verás, yo no quería de ese chicle! Mikequilio, mira ¡Este está agotado ya! Amiguita Amiguita ¡Da muchín! Amiguita, da muchín, que tú tienes mucha ¿Tú quieres? ¡Sí, amiguita! Si te lo comes de ahí ¡Ey Mikequilio, esto está bueno! ¡Ey Mikequilio, está como loco! ¡Ey Mikequilio, no me manda! Bueno, otro día y vuelvo ¡Ah, condenado! Yo quiero que usted me explique ¿Por qué permiso tú saliste? Si tú a mí no me dijiste Usted no sale de la casa Hasta que esto no se me quite ¡Ay, mamá! Yo así me jodí ¡Bandenado! ¡No! 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 Yo!